Esta noche te va a quedar, amando. Si, ahora, me llamo, 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 amando. Vente, día, eres la princesa de mi fama, siga, amando. Amén. Voy a verte contigo, bien, la princesa del cielo, bien, la princesa del cielo, bien, la princesa del cielo, bien, la princesa del cielo. Se refleja mi gana, dueña el corazón mío. Se refleja mi gana, dueña el corazón mío. Eres como el agua que lleva a los ríos, sin caminar donde mi rato me río. Se refleja mi gana, dueña el corazón mío. 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 Yo. Eres como el agua que lleva a los ríos, sin caminar donde mi rato me río. Gracias.